Hola, soy Male y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Male. Bienvenidos a Pasos Diarios. Bienvenidos a otro capítulo de Pasos Diarios. Gracias por estar acá, gracias por sacar un tiempo para escucharnos y hacer un paso juntos. Nuestros pasos diarios que lo que pretenden es que tengamos unos momentos de reflexión positivos, que nos ayuden a disfrutar la vida y a ser mejores personas. Así es, yo ya extrañaba mis capítulos, mis frases que a mi mamá le da por robárselas. Ella dice, mira esta frase para Pasos Diarios y yo le digo, mamá las frases son mis capítulos, tú hablas de otras cosas, hablas de brechas generacionales. Entonces dije, ya es momento de volver con mis frases. Y escuché esta fiesta que tenía en mi celular y fue como, de verdad que necesito compartirla porque como siempre nos gusta decir, aplica para todo en la vida. Y la frase es, muchas veces confundimos comodidad con felicidad. ¿Y por qué digo que aplica para muchas cosas en la vida? Porque aplica para el trabajo. Muchas veces uno dice, no, es que llevo 5 años en el trabajo y te preguntan, ¿y estás feliz? ¿Te gusta? Pues me va bien, estoy cómodo, pero ¿estás feliz? Es la pregunta. De pronto ya se vuelve muy monótono, ya es lo mismo de lo mismo, no asciendes, no es mucho futuro en la empresa, pero estás cómodo, entonces no se te pasa por la cabeza cambiar de trabajo o pedir que te cambien de área, hablar con tus jefes para algo nuevo. ¿Por qué? Porque estás cómodo. También puede pasar en las relaciones, con tu novio, con tu esposo, con tus amigos. Entonces, es muy cómodo estar cuadrado, es muy cómodo estar, bueno, no sé si casado, pero es muy cómodo estar en pareja y ya uno se acostumbra de que mi novio siempre es el que hace esto, pues mi novio siempre está ahí para mí, entonces ya no hago esas cosas extra para mantener la llama o no hago esos detalles lindos porque estoy cómodo en la relación. Entonces, no veo la necesidad de hacer algo más. Pero ojo, ¿estás feliz? ¿Cuánto tiempo llevas? Puedes durar, puedes estar cómodo después de estar un mes con la persona, puedes estar cómodo después de estar tres, cuatro, cinco años con la persona y ¿estás feliz o estás cómodo? Porque es muy fácil estar cada uno en su zona de confort y nada más cómodo y nada más rico, nada más tranquilo que cada uno estar en su zona de confort. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la comodidad da felicidad. Sí y no, sí da felicidad, pero es una felicidad momentánea. Ahora, salir de, o sea, es una realidad que salir de la zona de confort, que es la comodidad, ayuda a evolucionar, ayuda a que las personas se desarrollen, ayuda a que seguramente sean más felices y tengan más felicidad de lo que tenían cuando estaban en su zona de confort y lo que, como dices tú, esto, esto aplica a todo. Por ejemplo, en el matrimonio y lo he experimentado con unas sobrinas que están recién casadas, entonces dicen, qué delicia, yo lo único que quiero hacer ahora que estoy casada es que el viernes y el sábado botarme en la cama, ver películas con mi marido, porque pues para eso nos casamos, para estar juntos en la cama y ver, entonces ya no, rico, eso es muy cómodo, eso es muy cómodo y da felicidad. Pero lo que pasa es que si no se mueven de esa zona de confort, llega la rutina, llega el que la otra persona puede querer otras cosas, entonces hay que moverse de la zona de confort. O sea, la comodidad yo creo que sí da felicidad, pero una felicidad momentánea, pero definitivamente hay que evolucionar, salirse de la zona de confort para buscar desarrollo, oportunidades, como decía Male, en el trabajo, o en la familia, en la sociedad y pues buscar más felicidad. Por ejemplo, en el deporte y eso me trae a colación, mis hijos juegan tenis y estamos hablando con nuestro camarógrafo que es tenista también. La zona de confort se ganan en categorías, en tenis hay categorías, entonces se ganan quinta, entonces pues chévere. Y digamos que se podrían quedar en quinta mucho tiempo y da felicidad ser el primero de quinta, por supuesto, o de cuarta o de tercera o no sé qué. Pero si no deciden moverse de esa zona de confort y jugar el torneo de cuarta, pues la felicidad ya se les va a acabar. Y otras personas que sí deciden moverse de esa zona de confort, los van a pasar y ya ahí van a ser infelices, ¿cierto? Entonces uno pues tiene que ganarse el torneo de quinta, estar cómodo, seguirse lo ahí. Y hay personas que, como yo, yo empecé a jugar tenis y entonces llegué a ganarme tercera y yo dije, no, yo estoy feliz con ganarme tercera. Y realmente no me moví en mi zona de confort porque no quería arriesgarme, fíjate. Sí, tú decías, ¿para qué me voy a segunda para perder? Claro, voy hacia allá a segunda a perder, entonces ¿para qué? Lo que pasa es que, pues, seguramente si me la hubiera ganado, hubiera quedado en segunda o lo que sea, pues hubiera tenido otra felicidad distinta. Hubiera tenido además la felicidad de jugar el partido, que ya eso es una felicidad. Y el reto. Y el reto. También cuando decías que estar cómodo es una felicidad momentánea, no lo entendía muy bien porque yo decía al revés, estar en la zona de confort puede durar toda la vida. Y es una felicidad de pronto infinita, pero de pronto hasta aburrida. Claro. Porque no tenemos esos nuevos retos que estamos hablando. Claro. También se me viene a la cabeza un ejemplo que no sé si puedo mencionar, pero pues sin nombres acá, una amiga terminó su relación y ella decía, estoy tan triste, o sea, de verdad que hablábamos y eso que lloraba y lloraba y me decía, estoy tan triste, pero sé que era lo que necesitaba en este momento. Me decía, era lo que quería, era lo que necesitaba, necesitaba ir al fondo, fondo, para subir, pero porque yo ya estaba demasiado cómoda en esa relación. Decía, ya hacíamos lo mismo, me daba lo mismo, él sabía que siempre él estaba ahí. Y era feliz. Estaba feliz, pero no me daba cuenta que estaba ya cómoda, o sea, no había nada nuevo en mi vida. Me decía, la estoy pasando muy mal, la estoy pasando muy mal, pero era lo que necesitaba. Claro. Me decía, era lo que necesitaba, y me decía, estoy comiendo mierda en este momento, pero sé que más adelante voy a agradecer haber terminado, haber pasado esta tusa, lo que estoy aprendiendo, lo que me estoy conociendo, era lo que necesitaba en este momento. Entonces, es un ejemplo de que salió de su zona de confort, de pronto pausó su felicidad, la dejó como en, ya volvemos, volvemos, pero porque vamos a volver más fuertes y más intensos. Eso es perfecto. Y sigue, sigo encontrando cosas en las cuales se aplica. Los estudiantes. Y por ejemplo, es el caso de mis hijos. Yo quiero que mis hijos, por supuesto, hagan un posgrado y después otro posgrado, y un máster, y un MBA, bueno, todo lo que se pueda. Pero ellos están muy bien, están muy bien en este momento, están organizados, tienen sus ingresos buenos, están en su zona de confort y son felices. Pero yo los reto a que tienen que salir de su zona de confort, hacer otro estudio, de lo que sea, de lo que sea. Y estoy seguro que eso les va a dar más felicidad, porque pueden ganar más platica, o porque sus compañeros de trabajo o sus compañeros de estudio sí deciden salirse de esa zona de confort en donde están felices, hacer el esfuerzo de estudiar otra carrera, otra cosa, lo que sea, y de pronto los pasan. Y entonces, la competencia entre los seres humanos es normal. Es de humanos sentir envidia, envidia a la buena, ser competitivos. Entonces, si uno decide quedarse ahí, con su felicidad, porque ya hemos dicho que estamos felices, de pronto después llega la infelicidad, porque uno dice, este que se salió de la zona de confort, me pasó, y entonces viene la infelicidad. Entonces, me encanta, me encanta esa frase tuya, yo soy ahora. Aquí viene la brecha generacional. Iba a decir lo mismo, me le diste la mente. Digamos que yo, pues, estoy en una etapa de la vida avanzada, donde he logrado cosas y todo, y estoy en una zona de confort chévere, y estoy feliz y todo, y yo ya sí tal vez, yo creo que llega un momento en que uno dice, bueno, ya, sigamos en la zona de confort, y no nos estresemos más, porque ya la hemos luchado mucho, y yo hoy en día siento eso. Pero es una zona de confort en diferentes aspectos. Sí, de acuerdo. Porque ahora estás en una zona de confort de que ya no tienes el estrés del trabajo, ya no tienes que cumplir horario, ya tus hijos están más adelante, entonces tampoco te estresas, ¿qué? Porque no pasaron el semestre, ¿cómo pagó la universidad? Es una de confort diferente, pero que puedes empezar a buscar nuevos retos. Por ejemplo, hacer pasos diarios, entonces, esto es salirte de tu zona de confort. Claro, o sea, uno exponerse, después de yo tener mi trabajo soñado, bueno, toda la cosa, salir, y ahora estar en pasos diarios, donde la mitad de la gente nos puede criticar, y la otra mitad de la gente puede decir, qué maravilla, eso es salir de la zona de confort. Ahora, y aprovecho aquí para decir, la mitad de la gente dirá, qué charrera, pero la felicidad que nosotros sentimos de hacerlo es infinita, entonces, y ahí es donde uno le tiene que ladrar a cada perro, si hay personas que dicen, no, nada que ver, ¿para qué hacen eso? A nosotros nos encanta, no vamos a pegarle una piedra a ese perro. Entonces, me encanta, me encanta, y tienes toda la razón, hay zonas de confort que uno, sobre todo cuando ya ha vivido la vida mucho, pues se puede mantener ahí, ¿no? Porque pues ya, tal vez, hacer otro posgrado, pues seguramente no agrega mucho, pero se buscan otras cosas, otras actividades, otras cosas, donde uno está en una zona de confort, y se arriesga. Y yo creo que, es que no sé cómo van a tomar esto, no sé si voy a decir las palabras correctas, entonces me disculpo de antemano, pero yo creo que tu generación, las generaciones más grandes, eran más cómodos que nuestra generación, y de hecho lo dicen, a ustedes nada los mantiene satisfechos, porque uno ya se aburre fácil, uno siempre quiere más, uno quiere cambiar, la gente no dura tanto en los trabajos, hasta las relaciones, los matrimonios no son como antes, que mi abuela estaba cómoda en su matrimonio, no tengo ni idea si ella era feliz o no en su matrimonio, pero estaba cómoda, entonces los dos se murieron estando juntos, mi abuelo tuvo dos trabajos toda su vida, tú tuviste un trabajo, pues duraste en una empresa 25 años, porque estabas cómoda, en esta generación intentamos como incomodarnos un poquito más, pero también porque somos muy consentidos, entonces siempre queremos más, no sé cómo lo ves tú. No, es absolutamente cierto, uno, primero porque tampoco habían tantas oportunidades, como digamos internet, por ejemplo este sobrino nuestro, que con lo que hablamos, Santi, pues nosotros ni siquiera teníamos como acceder, a un computador para saber que había, que se podía estudiar en Harvard, o sea eso era impensable, entonces pues nos manteníamos en la zona de confort, con las tres universidades que había en ese momento, para estudiar derecho, pero claro, claro, o sea ustedes son menos conformistas, son menos conformistas, yo creo que digamos hay una brecha generacional, llega un momento en la vida en que uno, que la zona de confort es perfecta, yo por ejemplo digo, ya cuando esté mayor, y de pronto no tenga tantas capacidades y todo, yo no quiero desconfortarme, o sea quiero estar en mi zona de confort absolutamente, y no me muevan de ahí, ah total, entonces sí, yo creo que vale como para las diferentes generaciones, pero ahí también es bien y mal, por lo que tú dices, que no nos conformamos con nada, entonces también es un poco aburridor, no disfrutar las cosas, no aceptar lo que tenemos, no disfrutarlo, no vivir en el momento, por siempre estar pensando en, bueno ahora ya cambio, bueno ya suficiente, entonces también yo creo que es tener ese balance, de mi mamá fue exitosa, fue feliz, de pronto estaba en su zona de confort, de pronto no, pero pues fuiste feliz, de pronto nosotros cuando seamos de tu edad decimos, ush, como huyese querido, un poquito más de estabilidad, entonces es chévere tener ese balance de dos generaciones, y no irse al otro lado de, me quedo en esto, o de cambio cada mes, de acuerdo, entonces retomemos nuestra frase, confundimos comodidad con felicidad, de acuerdo, entonces salgámonos de la zona de confort, cuando amerita, cuando creemos que salirnos de la zona de confort, nos va a agregar, y nos va a dar más felicidad, y de pronto no nos da más felicidad, pero tomamos el riesgo, y nos quedamos con la duda, de que si lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, me encantó este capítulo, no excelente, mucho para reflexionar, mucho para reflexionar, yo seguiré en mi zona de confort aquí, en este sofá, hablando de pasos diarios, así es, entonces nos vemos en el próximo capítulo de pasos diarios, gracias, chao,